Vamos a trabajar, no me amenacen, que van a atrancar la ciudad, por favor, no lo hagan, pero tampoco me amenacen, no me van a atrancar la ciudad, ya estamos cansados. No, 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 no la inflación aquí en Guayana nos está matando por lo sinvergüenza que tenemos aquí en esta guayana gobernando 1500 euros y es responsabilidad y la vamos a cumplir a las dos compañeros en el partido el presidente el presidente el presidente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.